Obviamente, como estamos hoy en el mundo, la tecnología está revolucionando muchísimas industrias y creemos muchísimo en esto. Por eso falta talento que se dedique a esto. Así es que felicidades a los que están aquí por estarse dedicando a aprender. Primero por aprender y segundo por aprender tecnología y aprender a desarrollar. Porque esto, en serio, como todos lo han visto, está revolucionando industrias como la industria de transporte con Uber, la industria de los hoteles con empresas como Airbnb, etc. Entonces, creemos mucho en esto. El modelo se acaba en Estados Unidos para satisfacer esta necesidad por desarrolladores de software en periodos muy intensivos y muy cortos de tiempo. ¿Qué necesitas para aprender a desarrollar software? Pues no tanto como muchos se imaginan. Necesitas muchísima motivación. Eso es lo más importante. Entonces, si tienen motivación y tienen una mentalidad de crecimiento y están dispuestos a trabajar durísimo, pueden convertirse en desarrolladores de software. Todos los que están aquí y todos los que están viéndonos en línea también. Entonces, eso es lo que es MOOC Tech. MOOC Tech significa fuerza tecnológica en Maya y en Nahuatl. MOOC con doble, o sea, en vez de una U, con dos U's, significa fuerza. Y Technology Listly significa tecnología en Nahuatl. Y el MOOC es en Maya. Esta sesión, esta semana decidimos combinar nuestras sesiones de CANS con nuestra sesión en Telmex Hub. CANS significa cátedra en Maya también. Entonces, lo que estamos haciendo es sesiones de catedráticas de desarrollo de software en distintos lugares. Y esta es nuestra segunda sesión dentro de esta serie. Entonces, bueno, los felicito por estar aquí, por estar dedicándose, dedicarle tiempo. Estamos para ayudarlos. Y ya les contaré un poco más de nuestros cursos al final de la plática de hoy. Pero, básicamente, estamos muy enfocados en JavaScript, full stack, ¿no? Para la parte de front in the back end. Y también tenemos ya cursos enfocados en bases de datos. Que, bueno, el análisis de datos es también lo que viene. No sé si han visto a Eric Schmidt que dijo que el trabajo del futuro también tiene mucho que ver con el análisis de datos. Entonces, qué bueno que lo estén haciendo. Y, sin más, les presento a Yair, que es el instructor full stack de Lead Full Stack Instructor de MOOC Tech. Así es que, bueno, un aplauso a Yair, que va a ser el que les va a dar el taller. Hola, ¿sí se escucha? Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Gracias. Ok, este cáncer es sobre HTML y CSS. Soy Eric Rodríguez y ahí pueden ir a nuestra página web si están interesados en saber más. El objetivo de esta sesión es aprender a escribir código, aunque no tengan mucha idea. Si alguien ya tiene idea, por favor, téngannos un poco de paciencia. Estos talleres están pensados para gente que no tiene ni idea de qué es un editor de texto, ni qué es un programador frontend, ni qué es un programador backend. Entonces, si ustedes ya tienen un poco de conocimiento, nada más téngannos un poco de paciencia. Queremos que todos puedan aprender este tipo de tecnologías, porque ahora están gobernando bastante el mundo. Como producto final de estos dos talleres, este taller se divide entre hoy y mañana. Bueno, mañana también hay una sesión, pero mañana vamos a tocar un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que lo puedes ejecutar dentro de un navegador web. Y el día de hoy solamente vamos a hacer toda la parte visual y todo el diseño de una calculadora. Les voy a enseñar cómo queda esto. Si esta es nuestra calculadora, los que tengan un celular iOS se podrán dar cuenta que esta se parece mucho a la que tenemos ahí. Y el día de mañana vamos a poder hacer este tipo de operaciones, 15 por 3, igual a 45, entre 9, igual a 5. O sea, vamos a programar toda esta funcionalidad de los botones, los clics, todo esto se le llaman eventos en JavaScript. Eso va a ser el día de mañana, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es que estos botones se vean tal y como los tenemos ahorita y que la pantalla ya está igual, el mismo color negro y que los botones del lado derecho sean colores naranjas, tal y como están en este ejemplo. Ok, entonces vamos a empezar. Todas las ideas necesitan código. Actualmente cualquiera que quiera desarrollar una idea necesita saber programar. ¿Por qué? Porque ahorita hay un boom de tecnología donde si tú quieres por lo menos mínimo hacer tu resumen y subirlo a una página web, necesitas, y si no quieres pagar, necesitas saber código. Puedes pagar, pero puede pasar esto, que los programadores son caros y además de que te pueden estar viendo la cara, como decimos aquí, porque tal vez es algo muy sencillo o tú crees que es algo muy sencillo y de repente pasa que el programador te dice, ok, yo tengo eso, pero me voy a tardar dos meses, entonces tienes que pagarle esos dos meses al programador y resulta que él lo puede tener en media tarde todo realizado, pero ya te vio la cara. Y lo peor de esa parte es que tú ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea de cómo empezar a hacer esto. Bueno, este taller ayuda a ese tipo de cosas y además, ¿cuál es el beneficio de aprender a escribir código? Que puedes modificar un sitio web o una landing page o una página web o en este caso el ejemplo que mencioné, que si tienes un currículum tú mismo lo puedes modificar y no depender de una persona que es super tech, que está metida en el código y que se la vive siempre en su cueva atrás de la computadora. Tú puedes hacer todo eso, además de que puedes comunicarte con los programadores en el lenguaje en que ellos hablan, entonces ahí sabes si ellos te pueden estar viendo la cara o no o por lo menos tienes más idea de qué tanto podría tardarse algo. Por ejemplo, tú como un principiante dices, no, pues yo me tardo hasta una semana en hacer mi currículum, tal vez una semana para ti es el tiempo que vas a considerar ahora como máximo de acuerdo a lo que el programador te diga. Y ahora vas a evaluar programadores de acuerdo a, ah, pues yo me tardo dos días, yo me tardo tres días, entonces ahí es donde te puedes dar cuenta que no te están viendo la cara. Y aparte construir prototipos porque actualmente todos tenemos una idea, todos queremos hacer el siguiente Google, el siguiente Facebook, entonces antes de empezar a fundar una empresa basada en esa idea, pues quitando toda la parte de inversionistas y procesos legales, necesitas validar que tu idea en verdad sea o vaya a ser funcional, por ejemplo que queremos abrir una red social de mascotas, no, aquí en la Ciudad de México, ok, pero tienes que investigar mercado y una vez que investigas el mercado necesitas realizar una idea o un prototipo para ir a mostrársela a un inversor y que ese inversor te vea y diga, ok, esta idea es muy buena, yo voy a invertir contigo. Bueno, ese tipo de prototipo, ese tipo de idea, para no contratar un programador lo podrías hacer tú mismo porque es súper sencillo el día de hoy ocupar y escribir código en HTML y CSS. Otros beneficios, que la programación es el nuevo inglés, esto significa que inglés siempre ha sido el idioma en el que se han estado cocinando las ideas más nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la potencia económica, es casi la que dicta la manera en que rota todo nuestro planeta, entonces por esa parte inglés tiene muchísimo poder sobre todos los demás idiomas. Pero con el boom de la programación ahora vale más una persona que es, por ejemplo, psicólogo y aparte sabe programar o es contador y aparte sabe programar o hacer análisis de datos o hacer proyecciones financieras, ¿no? ¿Por qué? Porque el código, aparte de que te da una perspectiva diferente de atacar ese problema, te genera también más ideas para poder analizar si tienes algún, algún, por ejemplo, tienes algún problema realizando alguna clasificación de datos, pues en este caso utilizarías una base de datos que es como MySQL, escribes unas consultas y ni siquiera era tu trabajo, ¿no? Tú eras nada más la persona que diseñaba en ese lugar o eras la persona que se dedicaba a vender nada más, un ejemplo, poniendo casas, ¿no? Pero te das cuenta que con ese tipo de análisis y esa manera que tú tienes de escribir código y de poder meterte ahí sin miedo, te evalúa más como un trabajador en esa empresa. Entonces, por eso es prácticamente que la programación es el nuevo inglés. Ok, el contenido de este taller son conceptos básicos del desarrollo web, desde front-end y back-end y después nos vamos a meter HTML y CSS. Los requerimientos, nada más es un navegador, si puede ser Chrome es mucho mejor, ¿por qué? Porque vamos a utilizar unas cosas que aún no son estándares en este mundo de la tecnología web, entonces Google Chrome es un navegador que está súper actualizado y tiene actualmente muchas cosas y muchos features de los que Firefox, Safari, Microsoft Edge no tienen aún, ¿no? Y vamos a hacer todo esto en Codpen, no vamos a descargar nada. Codpen es un editor de texto que nos va a ayudar a escribir todo este código y ese editor de texto está en la nube. Y ningún conocimiento previo. Al final de este curso nada más voy a necesitar que me ayuden evaluando qué tanto les gusta el curso, qué más les gustaría aprender para futuras sesiones. Y la tercera es prácticamente muy parecida a la pregunta. Si algo no les gustó de ahí, tienen una cajita ahí de texto donde pueden escribir todas sus sugerencias y necesitan tocar, por ejemplo, Ah, yo quiero aprender Python, ¿no? Ahí pueden poner todo ese tipo de comentarios. Ok, entonces nada más para comenzar, este es un taller de HTML y CSS, nada más quiero decir que de aquí no van a salir siendo hackers, no van a poder llegar a su casa y hackearle la cuenta de Facebook a su hermana o a su amiga o a su papá. Nada de eso, nada más vamos a aprender a leer código y a entender código. Y empezamos con qué es frontend y qué es backend, ¿no? Imaginemos que este icono que vemos aquí es toda una aplicación, que es todo. Todo lo que ustedes puedan ignorar, lo que ustedes conocen, es una aplicación. No estamos viendo nada ni estamos escribiendo nada. Solamente es el corazón o el cerebro de una aplicación, ¿no? Pero de repente podemos acceder desde un celular o desde alguna aplicación que está responsive, que está muy bien adaptada a un dispositivo móvil, a esa aplicación y entonces podemos empezar a chatear con nuestros amigos o a mandar mensajes a través de WhatsApp. O de repente puedes realizar una reservación, por ejemplo, utilizando una aplicación de restaurantes en México. Toda esa parte que estamos viendo y con la que estamos interactuando nosotros, que le estamos dando clic a algo, estamos viendo que el botón es rojo, estamos viendo que si yo sigo dando clic en cierto lado, me aparece un menú que hace este efecto o si de repente volteo mi celular y lo acuesto, el layout también se acuesta. Bueno, toda esa parte con la que nosotros estamos viendo, la parte visual, es el frontend. A eso le llamamos frontend. Y hay personas que nada más se dedican a hacer eso. Y a esas personas les llamamos programadores frontend, nada más, ¿no? Sí, a la parte visual que tú accedes, no importa cualquier cosa. Tú entras al Facebook y lo que estás viendo que es color azul, tienes una caja que te dice qué quieres compartir el día de hoy y que tú le das un clic y empiezas a escribir y después publicas. O sea, toda esa interacción que tú hiciste es el frontend de una aplicación. Ok, pero ese frontend no sirve si no está conectado a algo que se llama backend. ¿Y qué es el backend? Son todos los lenguajes de programación y las conexiones con bases de datos que tenemos. Eso, en otras palabras, es por ejemplo si utilizamos lo mismo de Facebook, es que tú, cuando escribes el mensaje y le das publicar, automáticamente se refresca tu página y ya puedes ver tu mensaje guardado ahí en tu timeline, ¿no? Bueno, ese mensaje tuvo que haber ido a algún lado a guardarse y luego volverse a mostrar en esta aplicación. Esa conexión de ir a guardarse y de que nosotros lo traemos, lo hace un frontend. Pero hasta ahí, o sea, nosotros no nos interesa ni sabemos cómo se hizo que el mensaje esté guardado en una base de datos, ¿no? Eso lo hizo un programador backend que es el que se encarga de realizar unas cosas que se llaman peticiones y de acuerdo a las peticiones que se hayan hecho es Ah, ok, alguien me está mandando un texto, yo lo que tengo que hacer con este texto es guardarlo en esta base de datos, en esta tabla, ¿no? Y después, alguien que entre desde su perfil de Facebook le voy a mostrar todos los estados que tiene y están relacionados con este usuario, ¿no? Bueno, todo eso lo hace un programador backend y todo lo que nosotros vemos y con lo que interactuamos es un programador frontend, ¿ok? No se confundan en el programador frontend con un diseñador. El diseñador lo que hace aquí es, por ejemplo, realizar toda la sección de user experience, o sea, la experiencia de usuario de ¿Por qué el botón está a la derecha? ¿Por qué el botón está abajo? ¿Por qué es redondo? ¿Por qué es color azul? Eso lo hace un diseñador, pero hasta ahí ellos no se encargan de darle vida a ese prototipo o a traducirlo a código, como diríamos nosotros. El que lo traduce a código, ¿quién es? ¿Quién es la persona que traduce a código el diseño que hace un diseñador? Un programador frontend. Un programador frontend. Y aquí hay una descripción gráfica. Esta parte de aquí es el usuario y obviamente está viendo el frontend, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vemos, nada más. Y según él, lo que está viendo es que es una sirena, ¿no? Pero en realidad no sabe que él, pues no es una sirena, es como una especie de dragón. ¿Por qué? Porque el backend es el que se encarga de hacer esa parte, ¿no? Es nada más un ejemplo gráfico. Aquí hay otro. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las películas, ¿qué es la parte que vemos y que más nos llama la atención? La parte de la izquierda, ¿no? Que es, o bueno, derecha de ustedes. Que nosotros simplemente vemos que hay un logo y un león rugiendo hasta ahí, ¿no? Eso se podría traducir como el frontend de una aplicación. Ok, pero puede llegar a preguntar a alguien, bueno, ¿y cómo colocaron un león ahí? ¿Lo sedaron o lo amarraron? Bueno, esas operaciones que están detrás de lo que nosotros vemos son las operaciones backend de una aplicación. Y si quieren otro lenguaje... Ah, lo quité. Sí, creo que lo quité. Ok, ya. Entonces, en estos dos talleres vamos a enfocarnos nada más en la parte de frontend con las tecnologías de HTML5, CS3 y JavaScript. El día de hoy solamente tocamos las primeras dos. Entonces, HTML5 es el lenguaje que nosotros utilizamos para escribir la estructura de una página web. Fue inventado por el señor Tim en 1991 mientras él trabajaba en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que es el instituto que tiene el acelerómetro de partículas. Y en ese año, en 1991, él publica la versión inicial de HTML y esa versión inicial contenía 18 elementos. Ahorita vemos qué son esos 18 elementos. Nada más grábense el número. Tenía 18 elementos la versión 1 de HTML. Ahora, como un paréntesis, HTML4 aún conservaba 13 de esos 18 elementos hasta el día de hoy. Quiere decir que este señor hizo muy buen trabajo y no tenía ni idea de lo que se iba a convertir todo esto del HTML. Y el propósito principal de por qué nació HTML fue simplemente para compartir información entre científicos. O sea, no estaban considerando a toda la gente ordinaria ni a todos los que trabajábamos, por ejemplo, siendo profesores o contadores o que íbamos a tener, por ejemplo, el día de hoy abrirnos un perfil en Twitter o una página personal ahí en Facebook y contactar a nuestros amigos. Simplemente era para compartir contenido entre científicos. Y eso era todo. Hasta el día de hoy existen cinco versiones de HTML. Entonces, si yo ya sé escribir HTML, ¿soy un programador? No, porque HTML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de estructura. O es un lenguaje de etiquetas, nada más. Ese lenguaje nos ayuda a construir el contenido de nuestra página web. Alguien de aquí ha utilizado Microsoft Word, me imagino. Ok, ustedes de repente están escribiendo Microsoft Word, escriben un título, luego escriben un párrafo y de repente van con otro título o un subtítulo y luego quieren poner algunas notas al final o un pie de página y todo eso. Esa manera de cómo ustedes escriben la estructura en un documento Word es la misma manera en que nosotros escribimos la estructura para una página web. Es igualita. Pero de repente a ustedes se les ocurre hacer que el título lo necesitan grande y que esté centrado, ¿no? Bueno, ahí entra un lenguaje que se llama CSS, que es el lenguaje de estilos en cascada, que simplemente sirve para eso, para agregar estilos, tipografía, colores a todo lo que nosotros estamos estructurando con HTML. Pero aquí no se confundan. Si alguien sabe HTML, no es un programador, simplemente es una persona que sabe HTML. Bueno, aquí está Cascading Style Sheet, que es el CSS, son lenguajes de estilos en cascada. Salió a la luz en 1996, pero la propuesta según la historia está hecha desde 1994 por Hakunt y Bert, porque en aquel entonces, en 1994, hay un instituto que regula todo este tipo de cosas que se llama el Consorcio de la W. Ese instituto lo que hizo fue, ok, queremos un lenguaje para agregar estilos, colores a nuestras páginas que ya existen, ¿no? ¿Alguna propuesta? Y salieron nueve propuestas. De esas nueve propuestas, dos eran de estas personas. La de Hakun, que era Cascading HTML Style Sheet, y la de Bert Boss, que era Stream Based Style Sheet Proposal. Eso prácticamente es como el título oficial que ellos le dieron en aquel entonces. Entonces lo que hace el Consorcio es leer las nueve propuestas, se interesa por estas dos, de estas dos personas, y los manda a trabajar juntos en esa propuesta. Desde 1994. Entonces, el 17 de diciembre de 1996, el Consorcio de la W publica oficialmente el estándar CSS para poder agregar estilos a nuestras páginas web. Y hasta el día de hoy existen tres versiones. Entonces, ¿ahora qué tiene que ver HTML y CSS? Bueno, imaginémoslo de esta manera, que HTML es simplemente la estructura de algo. En este caso tenemos el ejemplo de una persona, y HTML son sus huesos. ¿Por qué? Porque es su estructura. Y HTML y CSS, ¿qué podría hacer a esos huesos agregados? Pues es la apariencia de cómo es la persona, qué tipo de cabello tiene, qué tan alto está, o si está chaparrito. Eso es CSS. ¿Por qué? Porque son estilos de esa persona, pero si los vemos más allá de los estilos, todos tenemos la misma estructura. Por ejemplo, aquí tengo uno más explícito, y aquí sí pido que los hombres se cuiden. De este caso, en este lado veríamos HTML, y ella es la misma persona con HTML y CSS. O sea, son estilos simplemente, estilos que le agregamos a algo, ¿no? Y pues aquí hay que tener cuidado, yo digo. Ahora, para entender HTML, súper sencillo, solamente necesitamos tres cosas, saber qué son elementos, qué son las etiquetas, y cuáles son los atributos, y es todo. Uno sabe, sabe ese tipo de, de cosas, y ya puede dominar HTML. Ahora, ¿qué son elementos? Objetos. ¿Qué objetos? Estos. H1, H2, H3. Estos elementos, ya vienen en los navegadores predefinidos, ¿no? Y nosotros son, son los objetos que vamos a utilizar, al momento de escribir HTML. Pero estas cosas no nos sirven. Así, si nosotros escribimos H1, y lo que sea necesario escribir, no funciona. ¿Por qué? Porque los elementos, tenemos que convertirlos, en algo que se llaman etiquetas. ¿Y cómo convertimos etiquetas? Simplemente agregando los, símbolos de menor que, y de mayor que, para que rodeen al, al elemento que estamos, tratando de convertir. Ahora tenemos, H1, H2, H3, están rodeados por los símbolos, de menor que, y mayor que, pero sigue sin funcionar. Porque necesitamos, que la etiqueta sea válida. ¿Y cómo va a ser válida? Tenemos que abrir, una etiqueta con H1, y tenemos que cerrar, esa etiqueta, con la barra invertida, al final. Y ahora, ¿dónde vamos a escribir, nuestro contenido? En estas dos etiquetas, en estos dos símbolos, perdón. En medio de esos dos símbolos, es donde nosotros, escribimos texto, o ya sea, otra etiqueta. Pero tienen que tener, la misma estructura. Tienen que abrir, y tienen que cerrar, con la barra invertida, el, el elemento. Si no es, si no, si no se hace de esa manera, probablemente el navegador, lo va a leer, y va a decir, ah, ok, tú quisiste decir esto, yo te ayudo por ti, pero lo estás escribiendo mal. Ahí te está corrigiendo el navegador. Y, pues si no te das cuenta, a tiempo, más adelante, puede llegar a ser un problema, cuando no sepas, ni en dónde, si tienes un archivo, por ejemplo, de unas 10 mil líneas, y no tienes ni idea, de en dónde está rompiendo. Así que hay que tener, mucho cuidado ahí. Aquí estas son otras etiquetas. Los H, nada más como un tip, nos sirven para escribir títulos en un documento. Las etiquetas de tipo A, son las que nosotros utilizamos para escribir un link, o un enlace, a otra página. Y las etiquetas de tipo P, es donde nosotros escribimos los párrafos. Y los atributos, estos son los más comunes. ID, Class, Source, y Href. ID y Class, se los puedes aplicar a todos los elementos que acabamos de ver, no importa, no importa cuál sea, se los puedes aplicar a todos, pero Source solo se los puedes aplicar a los elementos que son de tipo IMG, que esto significa que vamos a mostrar una imagen. Y los Href, solamente se los puedes aplicar a los elementos de tipo A, que es cuando necesitamos crear un link. Y esta es la estructura para agregar un atributo. Tenemos que poner el tipo de atributo que es, seguido del signo de igual, y entre comillas dobles, vamos a escribir el valor. ¿Qué valor al que tú le quieras dar? Ok, y en este caso estamos agregando un atributo de tipo Class, que es una clase, y la clase se llama Text. Esa clase nos va a servir más adelante, ahorita lo vemos, para agregar estilos. Y se lo estamos agregando en el primer tag que abre, si se dan cuenta. No tiene que ir aquí al final, tiene que ir en el primero. Y aquí tengo, por ejemplo, para agregar un link. Esto lo voy a hacer desde CodePen, para que se den cuenta de cómo funciona. Voy a agregar una etiqueta de tipo A, y por ejemplo, en este editor lo que nos ayuda es, si yo escribo A, y después presiono el tabulador, me crea la etiqueta válida, la etiqueta que abre, y la etiqueta que cierra. Entonces, en H, ¿cómo? Ok, mira, si yo voy a CodePen, y escribo A, que es un elemento válido, porque lo acabamos de ver, y doy un tabulador, me crea la etiqueta válida, la etiqueta válida. Entonces, ¿qué va aquí en, en las comillas dobles? La URL, porque estoy creando un link. Entonces, ¿qué URL va? Por ejemplo, voy a poner, la de YouTube, ¿no? HTTPS, youtube.com, y ya tengo mi etiqueta válida, pero no estoy viendo nada. ¿Por qué? Porque no he escrito, lo que había dicho al principio, que tenemos que, aquí podemos agregar texto, para que se muestre este link, y era en medio de estos dos símbolos. Entonces, voy en medio, y voy a escribir, ir a YouTube. Yo del lado derecho, estoy viendo este link, y si le doy un clic, me manda a YouTube. Y así es como se crea un link, en una página web. Ok, que es este ejemplo, y, es lo único que necesitamos para HTML, y ahorita, para CSS, es igual, son tres cosas, selectores, propiedades, y valores. ¿Qué es un selector? Es la regla general, que va a controlar todos los estilos. En este caso, nada más pongan atención, es H1, luego va un espacio, y unas llaves que abren, y unas llaves que cierran. ¿Qué es H1? Los elementos que vimos hace un rato, que pertenecen a HTML. Entonces, en lugar de H1, puede ir cualquier elemento, que ustedes estén, queriendo agregar estilos. Dentro de las llaves, es donde van nuestras propiedades, y nuestros valores. Como esta. Y tienen que tener esta sintaxis. Tiene que ir la propiedad, seguida de dos puntos, y luego el valor que le estamos dando, y un punto y coma. A veces suele pasar, que se nos pasa el punto y coma, y aún así sigue funcionando arriba. Es por lo mismo que mencioné hace un rato, que el navegador trata de entenderte, y te ayuda a arreglarlo por ti. Pero no siempre. Normalmente, si no pones punto y coma, puede llegar a pasar que tengas un error, y no te estén cargando los estilos, que estén después de ahí hasta abajo. Entonces, si tenemos por ejemplo, este error en un archivo, y este archivo tiene 100 líneas, pero este error está en la línea 3, bueno, de la 3 a la 97, no nos van a cargar, podrían no cargarse, por el error que tuvimos del punto y coma, un ejemplo. Y por ejemplo, lo que hace esta propiedad de color, dos puntos red, es pintarnos el texto de color rojo. Y lo vamos a ver aquí. En CodePen, voy a ir al panel que se llama CSS, y voy a escribir la regla, tal y como la tengo en la diapositiva. que según aquí es H1, y que H1 es el elemento, seguido de las llaves que abren y que cierran. Entonces, ¿cuál es el elemento que tengo aquí? Pues es un A, es una etiqueta de tipo A. Entonces escribo A, espacio, llaves que abren y llaves que cierran. ¿Qué onda? Y ahora, situados dentro de las llaves, voy a dar un Enter, y me va a dar como esta pequeña sangría, ¿si la alcanzamos a ver ahí? Bueno, a esa sangría, en este lado le llamamos, indentación del código. ¿No? Y nos ayuda a que, simplemente a nosotros como humanos, a leer mejor el código. Digo, a la computadora no le importa nada. Eso es para nosotros. Ahora, situado, voy a escribir color, dos puntos, red. Y si se dan cuenta, en el lado derecho, ya me cambió el color del link que tenía. Ahora, por default, eso del link, me agrega este subrayado que tengo ahí, que está abajo de ir a YouTube. ¿Se lo podemos quitar? Sí. ¿Con qué? Con otra propiedad igual. Escribo, de la misma manera, situado al final de mi punto y coma, doy un Enter, y escribo la propiedad que es, text, decoration, dos puntos, none. Y lo debería de quitar. Ya lo quitó. Si se dan cuenta, la estructura simplemente con HTML es que, esa etiqueta es un link, pero yo desde CSS le estoy diciendo que sea rojo y que no esté subrayado. La diferencia que, que nos dan estos dos lenguajes. Ahora, recuerdan que, dije que también hay IDs y hay clases, que los podemos agregar como atributos a los elementos HTML. Bueno, cuando agregamos una clase a un elemento, y le queremos agregar estilos a esa clase, el nombre que nosotros colocamos entre comillas, es el que va a ir aquí. En este caso es text, ¿no? Ahorita ignoren el punto. Y para decirle a CSS que ese text es una clase, tenemos que agregar un punto al inicio. Y eso es todo lo que, eso es todo lo que hace la magia. Lo voy a hacer, gotpen, para que vayan viendo. Voy a escribir una etiqueta, H1, voy a dar un tabulador, y ahora presiono, bueno, ahora escribo Telmex, hub. Le voy a dar una clase a H1. Si la agrego aquí, ¿está bien o está mal? Si le agrego ahí la clase. ¿Está mal? ¿Dónde debería de ir? Al principio, muy bien. Debería de ir al principio, aquí, ¿no? ¿Qué clase le vamos a agregar? El nombre que sea, le voy a agregar en este caso, Title. Ahora, quiero agregar estilos a Title. ¿Qué estilos le quiero agregar? Que sea, por ejemplo, de color verde. Escribo Title, pero como es una clase, agrego el punto al inicio. Punto. Y después es la misma regla. espacio y llaves que abren y que cierran. Y aquí le digo que el color quiero que sea verde. Lo interesante de las clases es que nosotros las podemos compartir entre elementos HTML. Entonces, si tengo un elemento que es de tipo P, y dice Lorem, Ipsum, y a ese elemento yo le agrego la misma clase que tiene Telmex Hub, ¿qué creen que pase? Toma el mismo color. ¿Por qué? Porque es lo único que le he declarado a esa clase. Que sea de color verde. ¿Quién? No me importa. Cualquier elemento que tenga esa clase será de color verde. Ahora, de esta misma manera, como están las clases, están los IDs. Y los IDs son identificadores únicos que le damos a nuestros elementos. como nosotros con nuestro INE o con nuestra CUR o nuestro número de seguro social que se supone que son únicos. Bueno, es lo mismo, de esa misma manera funciona en esta parte de los elementos. Le das un ID que es un identificador único y para agregar estilos a alguien que tiene un ID, en lugar de un punto al inicio agregamos un hashtag. El famoso hashtag ahorita, que utilizamos con Twitter. Le voy a agregar otro. Por ejemplo, otro P. Le dice hola. De nuevo. Y a P le agrego un ID. El atributo es ID. ¿Qué ID le voy a agregar? No sé. Hello. Ahora, le voy a decir en CSS hello y al inicio agrego el hashtag. Esto significa que cualquier elemento, no me importa de qué tipo sea, cualquier elemento que se llame hello agrégale lo siguiente. Y vamos a hacerlo de un buen tamaño con la propiedad font-size 2.60px. Y ahí está. Me cambia los estilos del elemento que tenga como ID hello. entonces alguno de ustedes podría decir entonces puedo agregar otro elemento voy a utilizar un elemento que es de tipo span que simplemente es para encerrar texto texto y palabras y le agregamos el mismo ID ¿no? hello hola desde abajo y pasa lo mismo ¿no? hereda también los estilos que tiene hello entonces ¿cuál es la diferencia entre utilizar IDs o utilizar clases? que como buena práctica debemos utilizar clases si ustedes de repente van y están pidiendo un trabajo y en ese trabajo les dicen ok pero hazme este ejercicio y ustedes no utilizan clases y utilizan IDs funciona así pero desde ese momento no los van a contratar porque no tienen buenas prácticas como programador entonces cuando van cuando están agregando estilos siempre eviten los IDs siempre traten de compartir estilos utilizando clases cuando ya vamos a programar algo entonces ya deberíamos utilizar algún ID pero solamente para la interacción con ese elemento un ID jamás debería de tener estilos relacionados eso es la regla de oro en este mundo del frontend clases para estilos si necesitas un ID es porque vas a programar algo si no no tienes por qué utilizarlo ok ¿cómo van hasta ahorita? si van entendiendo cómo está ¿cómo? esta el decotpen eso no te preocupes porque no voy a guardar nada de esto y ahorita vamos a empezar a hacer de esta manera la calculadora nada más lo que quería aquí es que se den cuenta de cómo escribes una etiqueta y cómo puedes agregar atributos de tipo clase o tipo ID y cómo los referenciamos en este lado mediante estilos ok el número de seguro social es único imagínate que alguien de aquí tiene el mismo número de seguro social y la empresa te dio de alta es un error se puede quién sabe no sé cómo está el seguro social ahí con ese tipo de cosas pero no es correcto que alguien tenga el mismo número de seguro social que tú eso es de esta misma manera pasa con los IDs no es correcto que otro elemento se llame igual que ese elemento eso es lo único lo vamos a ver con la calculadora porque vamos a agregar unos IDs que necesitamos y también vamos a tratar de compartir estilos ahí y ahí espero que ya se vea un poco más la diferencia pero en pocas palabras cuando estás agregando estilos y necesitas compartir estilos en más de un elemento utiliza la clase no utilices un ID porque el ID es único el ID utilízalo si vas a programar algo por ejemplo si estás buscando un efecto de cuando des scroll en una página y un elemento haga esto y se despliegue o se haga grande bueno ahí necesitas un ID ¿por qué? porque solamente quieres que ese elemento se comporte de esa manera pero obviamente todos los estilos que va a tener el elemento por ejemplo ah pues quiero que sea de este tamaño antes de que empiece a moverse bueno eso lo haces con una clase desde CSS si no puedes si no quieres una clase lo puedes hacer como como está como está aquí mira puedes referenciar el tipo de elemento que tienes pero debes asegurarte que solamente haya uno si nada más quieres modificar uno entonces si solamente quieres modificar uno pues dale un ID ¿dudas? ya está corriendo yo lo tengo del lado derecho creo que tú lo debes de tener del lado abajo porque a ustedes les da por default si mira ustedes mira lo tienes de esta manera ¿no? estás escribiendo el código arriba yo lo cambié aquí change view y utilizo esta ok entonces están listos para hacer esta calculadora el día de hoy vamos a hacer toda esta apariencia visual y mañana programamos que en verdad funciona que no va a funcionar el día de hoy no ok entonces todos vayan a code pen yo no voy a guardar nada de esto así que voy a volver a recargar mi página y le voy a dar click aquí donde dice create new pen y listo y esta es la vista que tengo simplemente es para que yo vaya viendo como está esto ok en este panel ya están listos vamos a empezar a escribir código si alguien tiene deben de dirigirse a a ver les pego aquí la página otra vez codepen.io lo que está en color amarillo es la página donde deben de ir codepen.io y una vez que estén ahí van a ver algo así ya que están viendo esta parte hay un botón hasta acá arriba que dice create le vamos a dar un clic y vamos a volver a dar otro clic donde dice new pen y esta es la vista que me sale a mí ustedes la pueden cambiar en este botón a ver es change view esta es la que trae por default a mí no me gusta yo me gusta utilizar más esta ok entonces todos están situados aquí ¿sí? muy bien ahora si veo mi calculadora debo de tratar de generar esta estructura en html entonces empiezo por escribir un div que este es un elemento que nos va a generar un bloque en el contenido de nuestra página div y doy un tabulador para lo demás o para esto como no te entiendo si lo pones afuera es muy probable que cuando estés agregando estilos no se no los respeten las reglas que tú estás escribiendo ¿por qué? porque no diste la estructura correcta entonces debe de ser en medio de este div que es el elemento que ahorita acabo de agregar todo va en medio del div toda la calculadora que vamos a hacer va en medio de este div ¿y qué es este div? simplemente es un bloque que me va a ayudar si me doy cuenta a este ejemplo el div para mí ahorita es todo el contorno que tiene esa calculadora ¿por qué? porque la calculadora está centrada en la ventana entonces yo voy a tener que centrar en algún momento la calculadora ¿cómo lo voy a hacer? voy a agregar una clase a un div para que me ayude a centrarla y es todo entonces por eso empiezo agregando ahorita un div el div es un elemento html el atributo es id class source o href y esos atributos van con el signo igual y las comillas dobles div es un elemento de html si div lo podrías traducir al español como un contenedor nada más un contenedor o un bloque ¿de qué? de algo en html no es signo de menor que luego es un signo de migración que termina dash dash después das un espacio luego es dash dash y signo de mayor que ¿si te quedó? si no puedes apretar creo que ahí puede ser control shift 7 y te crea el la línea del comentario no estoy muy seguro que funciona así control lo inténtalo con alt no sé aquí cuando en las mac es con command shift 7 y el command es nada más un es una tecla muy propia de él pero si no mira te enseño rapidísimo por si alguien quiere también agregar comentarios en tu código es por ejemplo el signo de menor que luego el signo de migración que termina luego es guión guión espacio guión guión y signo de mayor que entonces dentro de los comentarios que podemos escribir lo que sea esto no se ve en la página web entonces por ejemplo a deep le voy a agregar hola y a mi comentario le voy a decir ¿qué onda? y en el lado derecho jamás voy a ver ¿qué onda? ¿por qué? porque es un comentario y ese comentario nada más nos sirve para por si queremos agregar alguna nota en nuestro código pero hasta ahí ¿se va a visualizar en nuestra página como resultado final? no ¿le va a servir a otro programador que quiere meterle mano porque le necesita cambiar un color o necesita cambiar una estructura? sí a esa persona sí le va a servir el comentario que nosotros agreguemos ok pero hola ni un comentario no necesita ahorita y regreso otra vez a mi calculadora y ya tengo el contenedor ahora voy a agregar un formulario y lo hago y lo hago de la siguiente manera escribo form y doy un tabulador sí dentro de div tienes que estar dentro de div para que cuando des enter te dé la identación que mencionamos hace un rato escribes form y das un tabulador no un tabulador el enter te daría una línea nueva sí eso de action déjalo ahí no lo necesitamos ahorita yo lo voy a borrar no lo necesito ustedes también lo pueden borrar no lo necesitan sí el action el action lo vamos a necesitar si el formulario estuviera conectado a un servidor y no lo vamos a conectar lo necesitamos nada más para crear nuestra calculadora ahorita y también porque me va a facilitar la manera de acceder a ese formulario desde javascript cuando yo esté tratando de hacer la lógica de todos los botones ok sí así que quede limpio que nada más diga form como una etiqueta válida ahora situense dentro de form ok en después del primer tag que cierra tenemos esta como esta pantalla grande porque es la pantalla de nuestra calculadora donde nosotros vamos a ver nuestros resultados esto lo vamos a hacer escribiendo un input sí 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 desde html vamos a organizar esta estructura utilizando divs formularios y botones pero hasta ahí no se va a ver bonito eso eso lo vamos a hacer desde css sí pero es que no estamos agregando todavía estilos o sea ahorita en lo que nos vamos a preocupar es en tener esta estructura pero hasta ahí ok y después vamos a ir directo a css y ahí vamos a decir ok necesito que seas así de grande que tengas color gris que sea en color naranja si si quieren si quieren lo podemos ir haciendo mientras agrego algún html agregamos estilos ok nada más les estoy aquí enseñando cómo crear esta estructura entonces el siguiente paso es crear esta pantallita vamos a crear la pantalla dentro de form y voy a escribir input y voy a dar un tab y me genera input type text eso está bien así lo vamos a dejar y ya del lado derecho yo ya estoy viendo una cajita ¿se dan cuenta? y puedo escribir ahí muchas cosas ok hablando en forma de estructura ya tengo la pantalla negra no es negra porque no le hemos agregado estilos y ahora necesito agregar esta línea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los botones del lado derecho los voy a manejar en forma de filas y voy a agregar abajo de este input un div voy a dar un tabulador y después voy a dar un enter sí un div un tabulador y doy un enter ahora dentro de ese div vamos a escribir otra vez input y el tabulador pero en lugar de text vamos a escribir button ¿por qué? porque queremos que sea un input de tipo button ok y del lado derecho estoy viendo como un cuadrito color gris pero no se ve nada entonces ¿cómo? si abajo de input type text tienes que dar un enter escribes div y luego das un tabulador y una vez que das el tabulador escribes input otra vez mira está de esta manera ¿no? das un enter escribes div luego das un enter y escribes input y cambias el text a tipo button sí las medidas de los botones sí en este caso son números pero tú le podrías poner cualquier cosa ahora para que se muestre un texto en este botón vamos a agregar un atributo que es value estos son propios de los input y dentro de value voy a escribir uno y ya veo el número uno ahí en ese botón ¿si? ¿si lo están viendo? ok si nada más es el value y agregamos tres botones idénticos al último que acabamos de agregar solamente que en lugar del value que tienen como uno vamos a escribir dos, tres y el símbolo de más voy a situarme al final de este input voy a dar un enter escribo otra vez input le cambio el tipo a button y en value como atributo le agrego el número 2 y ya tengo otro botón con el número 2 ok de esta misma manera lo hacemos con el 3 cambiamos el tipo a button value tipo 3 ya vemos tres botones y ahora es un input tipo button y el value es el símbolo del más y ya tenemos la primera línea de esta calculadora que es 1, 2, 3 y el símbolo de más aquí está 1, 2, 3 y el símbolo de más ah ya agregaste nada más agrega cuatro vamos a agregar otro ok y si va ordenada pero en el sentido de 1, 2, 3 símbolo 4, 5, 6 símbolo 7, 8, 9 símbolo en esa ah pero ese sí puedes ocupar algo que se llama BR que es una etiqueta para hacer un break line pero eso no es limpio entonces no todo lo vamos a hacer desde CSS para que cuando leas el código esté súper claro y nada más enfocado a lo que está que si no ves un BR y alguien puede llegar y decir bueno y un BR para qué sirve ahí pues nada más para romper la línea tú cómo vas el botón te falta cerrar el símbolo el de mayor que no tienes estas ah es que tienes aquí otro mira después de botón aquí te le dice que está después de botón ya está así agrega 1, 2, 3 y el símbolo de más todos todos tienen esta interfaz o todavía no ok 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 entonces ya tengo 1, 2, 3 y el símbolo de más y ahora necesito agregar la siguiente línea que es 4, 5, 6 y no me acuerdo qué símbolo era pero era un símbolo menos si era el menos de qué manera lo hago igual si ustedes pueden copien este bloque copien todo esto y lo único que cambian es el valor de esos inputs son 4, 5, 6 y en lugar del símbolo de más el símbolo de menos un break como un break no lo vamos a hacer desde CSS para que no haya no haya maquetado que no tiene sentido en la calculadora si lo podrías hacer pero no es limpio de esa manera ok si alguien quiere ver cómo se hace yo lo voy a hacer ahorita voy a copiar todo el bloque del div y me voy a situar al final del div que tengo en la línea 9 voy a dar un enter y ahí lo pego y ya lo pegué ahora ya estoy viendo abajo también esa misma línea pero le voy a cambiar los valores a 4, 5, 6 y símbolo de menos y ya quedó ya tengo esa parte de la calculadora si van en otro div tal y como escribimos la fila de hace un rato es un div y después nos situamos dentro del div y escribimos 4 inputs de la misma manera escribimos escribimos un div después del otro y con 4 inputs y con 4 inputs 17 12 12 minutos 36 7 7 7 7 13 9 Gracias. Gracias. Ok. Ok, ya tenemos la segunda línea, que es 4, 5, 6 y el símbolo de menos, y ahora voy a hacer 7, 8 y 9 y este asterisco, que va a ser la multiplicación. Ahí tengan mucho cuidado, tiene que ser un asterisco, y ya lo vamos a ver el día de mañana, porque es obligatoriamente un asterisco en lugar de una X, ¿no? Voy a hacer lo mismo, voy a copiar todo el bloque del div, y lo voy a pegar afuera de ese div, y voy a cambiar los valores por 7, 8, 9 y asterisco. Y ya tenemos esa tercera línea. Y los que puedan, hagan ya el siguiente bloque. Es igual, voy a copiar otra vez el div. Es C, 0, igual, y la división. C, 0, igual, y la división. Y ya tenemos nuestra estructura básica de la calculadora, ¿no? ¿Ya todos están viendo esto, o están un poco perdidos? Ok, ¿dónde está, 2, 3? Just button, quítale la T, al final. Ahí tengan mucho cuidado con el spelling, es en inglés. ¿Y dónde está el div que cierra? El bloque. Porque aquí abres un div, en la línea 5 abres un div. ¿Ya lo ves? Ah, tienes que tener un div que cierra. Y escribe el símbolo de menor que, S, luego la barra, la barra invertida, que va así. Y div, y el símbolo de mayor que. Ahora puedes copiar el bloque del div, y lo pegas abajo, afuera de esto. Y copia de la línea 5 a la 10. De la 5 a la 10. Esa, no, esa es la 7. Entonces copian desde acá, mira. Desde aquí. Desde ahí hasta abajo. Pero no tan abajo. Ahí lo tienes. No, ya lo tienes, pero hasta abajo. Sí, porque esto es raro. También tienes muchos espacios. A ver. ¿Cómo lo subes? No, porque aquí va el div, que habíamos quedado. Ah, ya iba. Aquí te dio la identación, a ver. Sí, ahí está la identación. Ese es el nivel. Esto está bien. El form. No has cerrado el form. Tienes que cerrar el form. Sí. Ahora este bloque lo vas a tener que copiar así, mira. Este bloque que hagamos de seleccionar es esta línea. Copias y pegas, y luego pones 4, 5, 6 y el símbolo de niño. No, no, nada más el div que está seleccionado. Lo que ya estaba seleccionado. Aquí, ¿cómo van? Ah, ya tienen todo eso. Tienes un error ahí, ¿no? Aquí está. Ah, ok. Y ahorita vamos a comenzar a agregar estilos para que se vea como la calculadora de iOS. Ok, ahora vamos a agregar estilos. Y para esto nos vamos a enfocar esta vez en el panel que se llama CSS. El otro lo podemos cerrar si quieren, pero lo vamos a necesitar de todos modos. Pues, tal vez es un error nada más para el default. De todos modos, no pasa nada, porque todo eso lo vamos a... Le vamos a decir desde CSS las medidas exactas. El otro no te preocupes. Ok, ahora estamos viendo este código. Y yo agregué un div para iniciar, que está en la línea 1, ¿no? Voy a agregarle una clase a ese div. De esta manera. Class igual, comillas dobles. Y como valor le voy a pasar container. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. A mí se me hace mucho más fácil ponerle container. Voy a decirle el tamaño y que necesito que esté centrado desde una clase. ¿Con qué clase? Con la que le acabo de dar, que es container. Cuando escriban class, tengan mucho cuidado. Class va con doble S. Ahora en CSS, tengo que hacer referencia a esa clase, ¿no? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Exacto. Punto, container. Espacio y las llaves que abren y que cierren. ¿Qué necesito decirle al contenedor de esta calculadora? Por el momento solamente me preocupa el tamaño. Entonces voy a decirle que su anchura, con la propiedad width. Estamos viendo aquí abajo. Width. Dos puntos, 350 píxeles. Sí, en píxeles. Y damos un enter después del punto y coma y escribo margin. Dos puntos, cero. Espacio, auto. Con eso le vamos a decir que tenemos que automático. Automático. Y que estamos calculando el margen de esta calculadora de manera automática. Y no sé si entra. Sí, sí se centra. Nada más que. Yo le agregué un borde. Nada más para visualizarlo. Pero ustedes si quieren no se lo agreguen. Yo nada más lo tengo. Yo nada más lo tengo para ver si en verdad se está centrando o no. Porque obviamente ahorita no tenemos colores. Pero si yo voy haciendo. Voy a cambiar la vista para que podamos ver cómo cambia esto. Mira, se dan cuenta cómo está centrado. Lo que tengo yo con borde color rojo. Y si cambio la vista y se hace el espacio más pequeño. De todos modos sigue centrado en el espacio que esté disponible. Eso es lo que nos está ayudando a hacer la propiedad. Margin, dos puntos, cero y alpha. Cero significa que es un margen de arriba y abajo. De arriba y abajo no necesitamos margen. Pero sí necesitamos un margen del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué margen? Pues no sé. Quiero que lo calcule automáticamente. Por eso escribo alpha ahí. Y con esa instrucción te estás centrando horizontalmente esta calculadora. Sí. El cero es para arriba y abajo. Sí, yo ya estuve jugando con estas medidas. Entonces 350 a mí me gustó. Si ustedes quieren agregar más no pasa nada. Ahora vamos a agregarle un estilo a la cajita que tenemos aquí arriba. Para que ya se parezca más a la que tenemos en este lado. Al input de tipo texto. Solamente tengo un input de tipo texto en mi maquetado. Entonces no agrego una clase. Voy a dar un enter después de donde estoy. El borde rojo si quieren agregarlo. Si no quieren agregarlo no lo hagan. Yo lo voy a agregar ahorita nada más para que ustedes vieran que se está centrando en verdad. Entonces al final de mi llave doy dos enters y escribo input. Y voy a abrir corchetes. Y dentro de los corchetes escribo type. Igual. Comillas dobles. Y en comillas dobles escribo text. Ahora este es mi selector. Después de este selector al final doy un espacio y abro las llaves. Y ahí le voy a decir que tenga una altura. De 200 pixeles. Con height. 200 pixeles. Y ya se hace. Bueno no. Lo voy a poner 100. Porque 200 es mucho. Le agrego una altura a la caja de arriba. Y ya se hace. Y también le voy a decir que la anchura sea todo lo que tenga disponible. Porque aquí yo solamente estoy viendo este cacho. Y toda esta parte del lado derecho está quedando desocupada y no por la caja. Entonces después de height. Escribo width 2.100%. Y me abarca todo el espacio de ahí. Ahora quito este borde. Ya no lo veo. Y le voy a quitar el borde a ese input. Con la propiedad border. Dos puntos non. 100. 100 pixeles. En width es 100%. ¿Dónde? Sí. 100 y el porcentaje. El porcentaje. Ok. Ya le quité el borde. Y. Según el diseño necesitamos que sea negro. Entonces después de border. Al final de esa línea escribo background. Bion color. Y vamos a escribir como valor hashtag. 20, 20, 20. 23 veces. Y ya me la pinta de color negro. Ahora si yo escribo en esa caja. No se ve por qué. Porque mi color de texto es color negro. Entonces vamos a cambiarlo. Y también el tamaño. Me sitúo al final de background color. Doy un enter y escribo color white. Y font size. 100 pixeles. Y ahora ya puedo ver esto. No sale. 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 ok, entonces ya tienen de color negro su caja y también de este tamaño y el texto sale color blanco si no sale es porque no has agregado la propiedad del color entonces debe de ser color dos puntos white y también modificamos el tamaño de ese texto con font-size dos puntos y 100 píxeles porque en este caso no quiero darle una anchura fija sino lo que tenga de anchura el papá entonces si el papá, en este caso el papá tiene 350 píxeles y la anchura que tiene esa caja negra es el 100% de lo que tenga el papá si tú al papá le cambias a 500 píxeles width 100% significa 500 píxeles ok arriba ah, para ver las propiedades de todos modos si no pueden seguirlo el ejemplo va a estar guardado ahí en CodePen en la cuenta de Muktek por si al rato en la noche o mañana en la mañana tienen tiempo de seguirlo viendo y mañana yo les voy a pasar este pedazo de código para que ustedes puedan trabajar sin problemas sí, es CodePen.io y ahí lo puedes buscar tiene el título de Cans2 2 es el número romano me parece Cans2, aquí están ok, entonces ya todos tienen la caja negra ¿no? ¿qué error tienes? voy a ver ¿dónde está esa? a ver, dale un poco más abajo creo que está que lo viste mal background aquí le falta una D en background ok, border width, height, color, font size a ver cómo escribiste la regla esto va pegado y esto se separa lo de la llave como buena práctica nada más ya quedó ahí y si escribes ya tienes el tamaño también a ver, escribe dentro de esta caja sí, dale un clic ahí sí ah, es que tú no le pusiste el le cambiaste el tamaño y dónde está la regla del contenedor 350 en lugar de coma es punto y coma que todos nos lo agarra container container tierra abajo width width está mal escrito es width con D antes de la T no, aquí width es WI-D no, en width borra la T que tienes ahí width width no en container no, aquí en tu línea 2 escribiste width ahí estamos bien ahí no lo borres nada mira tienes estos numeritos aquí del lado izquierdo ¿los ves? el 1, 2, 3 que van hasta abajo ¿sí los ves? aquí tienes width pero no se escribe así width H y borra la T que tienes antes de la D WI-T quita esa T que tienes ahí solo borrala ya ok 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 entonces ya tenemos la caja negra ahora vamos a agregarle estilos a estos botones de la siguiente manera vamos a la última línea del CSS y doy dos enters y escribo input los corchetes pero esta regla solamente va dirigida a los inputs que sean de tipo text digo button entonces doy un espacio al final y abro las llaves ok y a estos botones les voy a decir que el tamaño de su texto con font size dos puntos sea de 50 pixeles o es poquito tal vez será más a ver ahorita regreso al otro ejemplo porque no me está renderiando sí tiene 50 pixeles quién sabe put type button lo tengo con 50 pixeles les voy a quitar el borde porque tiene un borde como color gris entonces escribo border dos puntos none para que se los quite y ya me da este tamaño ¿no? si lo están viendo igual ok una vez que quito el border también le voy a quitar estos espacios en blanco que tiene con la propiedad margin 2.0 punto y coma no lo quita pero no lo quita visualmente pero si yo lo inspecciono ok sí está bien ahora le vamos a decir que los botones sean que cada uno sea del mismo tamaño de acuerdo al espacio disponible que tiene en esa línea de qué manera ¿se acuerdan que agregamos divs en el html y después dentro de ese div agregamos los 4 inputs bueno a ese div le vamos a agregar una clase de tipo row r o w no el div que agregaste para ir agregando las filas sí va después del form bueno después del form está el input y después del input deben de tener un div vacío deben de tener un div de esta manera bueno a ese div le vamos a agregar una clase y le vamos a poner como nombre row sí a cada uno de los divs que dimos de alta bueno que escribimos ahí todos van a ser row porque vamos a compartir las propiedades ¿cómo? agregamos agregamos un div hace un rato y dentro de ese div 4 inputs no aquí en la 6 en tu línea 6 en tu línea 5 sí el que ya estaba no vamos a crear nada de html solamente al div que ya hicimos desde que hicimos hace un rato le vamos a agregar una clase no dentro de div sí agregaselo a todos los divs que estén ahí solitarios sí div class sí a todos los divs debes de ¿cómo? a este todos los divs que abrimos hace un rato que estaban de esta manera yo aquí lo tengo en la línea 4 que está después del input de tipo texto entonces me voy a ese div y adentro del div escribo class igual comillas dobles y le agrego row y ustedes van a ver otro div más abajo después de este div que cierra a ese div también le vamos a agregar la misma clase y al div que está abajo también se lo agregamos y al último div que hicimos también se lo agregamos ¿este? el primer div el div que abre nada más class tipo class escribes el signo de igual y luego comillas dobles y dentro de las comillas dobles se escribe r o o doble ¿cómo van ahí atrás? ¿ya agregaron la clase de ese div? ok muy bien entonces así ya no lleva porque ese div ya lo escribiste hace un momento nada más vamos a agregar un atributo ahorita nada más al primer div le escribes class igual y entre comillas dobles r o doble ok ahora desde si 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 esas líneas van a hacer algo por eso hace un momento yo nada más escribí el div vacío bueno no vacío sino tenía cuatro inputs pero el div no tenía nada estaba limpio ¿por qué? porque ese div lo iba a ocupar más adelante agregándole una clase y agregarle estilos para los botones que son sus hijos esto ya no lo puedo abrir hasta acá hasta acá ok entonces al final escribimos punto r o doble y abrimos las llaves sí busca tú el div contenedor que tienes para 4, 5 y 6 bueno aquí lo has escrito mal porque está hasta acá debería de estar aquí entonces seguro lo sacaste del form o del div container o de algo tienes un error aquí mira te aparece este texto no sé dónde tienes class container más arriba lo tienes ¿no? bueno pero si no esto va pegado todo tiene que ir pegado pero esto pero aquí estás mal esto no es válido o sea no hay algo que se llame menor que y class iguales te lo íbamos a agregar al div que ya hiciste ¿cuál es el div que ya hiciste? este si ese quítalo de ahí eso no va ¿qué tenías antes de ahí? ahí tenías un div ¿no? a ver dale control z y esto pégalo eso de class con el con signos esto va junto y antes de después de este símbolo escribe div que borraste el elemento que estaba y por eso no se te está centrando pero esto va todo junto nada va separado aquí en html bueno aquí sí se para de la clase ¿te acuerdas la sintaxis? ¿cuál era? espacio así estás bien nada más no has cambiado los valores ¿sí? o sea en lugar de 1, 2, 3 y el símbolo en html tienes que cambiarlo por 4, 5, 6 y el símbolo de de menos y luego 7, 8, 9 es el símbolo del asterisco justo ahí donde está 4 6 sí signo menos y así haces con el otro bloque y ya te va cambiando aquí ok container margin eso del borde esto quítalo y a ver aquí en donde está tu clase aquí en donde escribiste container esto está mal es class luego era igual y eran comillas dobles no container debe de ir en comillas dobles ya lo cerraste ok cerraste no se fue para a ver si agrega el símbolo que termina así o de mayor que cerrarlo ese es el otro si ya ya está ahí vamos ahora vamos a agregar tamaño a esos botones y lo vamos a hacer con la clase que acabamos de agregar a los div lo escribimos desde css y escribimos punto row espacio llaves que abren y vamos a escribir la propiedad display los puntos flex y se juntaron nuestros botones no tenían un pequeño espacio en blanco pero ahora ya se están mucho más pegados ok entonces ahí vamos bien escribimos otra regla que es muy parecida punto row espacio y ahora vamos a escribir el símbolo de mayor que espacio y el asterisco espacio y abrimos las llaves que abren y que cierran lo que estamos diciendo ahí es todo lo que esté dentro de row no me importa el tipo de elemento que sea todo lo que esté dentro de row va a heredar los siguientes estilos ¿qué estilos? por ahora solamente vamos a escribir flex si no nada más es una pues es como una fórmula para esto en pocas palabras se lee así mira es todos los hijos de row es lo que lo que significa este punto row espacio símbolo de mayor que espacio asterisco significa todos los hijos de row todos los hijos necesito que tengan flex 2.1 esto esto está diciéndole que todos los hijos no me importa cuántos sean van a crecer con la misma con el mismo tamaño en el espacio que tengan disponible y como tenemos cuatro elementos ahorita pues cada uno va a crecer al 25% si tuviéramos cinco elementos cada uno crece al 20% y así sucesivamente es como es como una fórmula pero esto esto es la clave y se lee de la siguiente manera todos los hijos de row hasta ahí y ya tenemos un poco más parecida a nuestra calculadora deberían de ver algo así ahora ya nada más nos falta agregar que los botones del lado derecho sean color naranja y para eso vamos a ir a nuestro HTML y vamos a identificar todos los inputs que tienen como valor el símbolo esos inputs al final antes de que cierren vamos a escribirles una clase una clase que se llama orange si a todos los símbolos a todos los símbolos de la calculadora le agregamos esa clase si busca todos los inputs que en lugar de tener un valor numérico tienen el símbolo de más menos asterisco y la división esos cuatro inputs agregales una clase que se llama orange deberían de ser cuatro nada más yo se los estoy agregando ahorita solo solo el input todos los signos ok y el color naranja lo tengo aquí es f ok ahora desde css hacemos referencia esa clase con punto orange y le vamos a decir que tenga un color de relleno naranja como con la siguiente propiedad back brown guión color dos puntos hashtag f27 2 c a no f78 c2 b f 78 c 2 b y a mí ya se me pintaron todos esos símbolos que tienen la clase orange y aparte del background le agregamos un color de color blanco y allá se parece un poco más a nuestros botones background no se olviden ahí de la d b b y en color f78 tiene que ir hashtag hashtag al principio f78 c2 y b de barco y ese es el naranja que estamos ocupando ahorita y también agregamos el color del texto color blanco color white y tenemos nuestra parte visual de la calculadora sin funcionar aún a contestar esta encuesta por favor con el link que dice es punto surveymonkey.com slash r slash muctecans2 son unas preguntas las que le solicité al principio que más les gustaría si algo no les gusta del taller o cosas así es feedback para mí nada más porque me ayuda a ver cómo está la audiencia y si están interesados en seguir aprendiendo y yo también poder venir y dar más talleres y el que vaya terminando eso es libre de irse y gracias por haber venido pero voy a estar aquí para todos los que tengan dudas gracias